Ja, yeah, HDE, OVNIT RECORDS, 2DGRK, California, yeah, con el negro y el chuy, 12.018 Me voy a fumar la vida concreta, que por mi gueto ningún perro que se me da Fregó la escuela mijo pa' que se la sepa, y si quiere le doy la buena receta Se llama 10K, la que se fuma del diario, allá en mi barrio Mijos somos contrarios de muchos, pero la puta envidia yo no la escucho Mejor le lucho pa' ponerme a fumar, que esta vida loca que llevo va a reventar Tengo un malestar que me quiere matar, pero soy cabrón y el huevo se la va a pelar No podrá detener lo que ya empecé, empecé a fumar y me olvidé Solo con mi voz, sacando este flow cabrón, en el ghetto retumbando las bocinas bien chingón Yo no voy a detenerme a la verga con tu gente, la vida es dura y la calle está caliente Hasta que muera en el barrio me verás, son las reglas de la calle mi carnal Ya se hizo el fumadero, ya se hizo el cagadero, ya se hizo la conecta con el california Huevo retumbando el estereo, sonando en tu celular El gallo está prendido y no lo pienso apagar, no que la chota me vea cuando lo pienso afuera Aunque el día de ayer ellos te quisieron levantar Tengo un error con el california fa' aquí la voy a dejar, me la tienes a pelar Lo que viene es bien acá, HD, te voy a marcar Solo con mi voz, sacando este flow cabrón, en el ghetto retumbando las bocinas bien chingón Yo no voy a detenerme a la verga con tu gente, la vida es dura y la calle está caliente Hasta que muera en el barrio me verás Sin pensar en algo malo, malo simplemente Venimos inspirados, zumbando desde el valle con el estilo dorado Por esa razón venimos por la acera representando Ando detonando y buscando el tono Aunque se acabe el rollo, seguimos en el movimiento Que se aprenda otro de la verde, el chuy dejando huella pa' que se acuerde No soy delincuente, solo cargo el pensamiento de la gente A veces vagando sin rumbo, algo busco, no sé que sea Pero cuando fumo me herille, miro yo ya estuvo, me siento bien high Mira, te empiezo a dar el tono de mis ojos El tono de mis ojos El tono de mis ojos Solo con mi voz, sacando este flow cabrón En el ghetto retumbando las bocinas bien chingón Yo no voy a detenerme a la verga con tu gente La vida es dura y la calle está caliente Hasta que muera en el barrio me verás Son las reglas de la calle en mi canal Solo con mi voz, sacando este flow cabrón En el ghetto retumbando las bocinas bien chingón Yo no voy a detenerme a la verga con tu gente La vida es dura y la calle está caliente Hasta que muera en el barrio me verás Son las reglas de la calle en mi canal Loco de la calle delincuente Me vale más de lo que es terminable La pinche gente ¿Qué? ¿No? Que me hable lo que quieran Quichas envidiosos Falsos habladores Esos ya hay muchos Saben quién sujal A la verga